Dime que no te pones No, cállate La polémica niurca habló sobre los hijos del recién fallecido productor Nicandro Díaz Comentó que, si ellos estaban en contra de Mariana Robles debieron de haber levantado la voz cuando el productor aún vivía ya que la forma en la que lo hacen ahora Están dejando una imagen pésima como familia de él Recordemos que Nicandro hizo algunos comentarios de sus hijos y ahora con sus acciones le dan la razón porque tienen mal comportamiento ya que la memoria del productor es limpia su carrera muy respetada y sin polémicas hasta el momento de su muerte por lo que deberían de conservar esa buena imagen de su padre que a ellos no les corresponde entrar en la relación con Mariana y finalizó diciendo Perdón, son adultos, yo quiero los empas ¡Gracias! ¡Gracias!